qué tal amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo vamos a estar jugando this is not a battle simulator vamos a ver qué tal mira por acá tenemos configuraciones a gráficos altos idioma en español en inglés perdón pues ya está eso es todo lo que hay tenemos play level selection a ver o lo bestia 200 niveles sandbox endless y play vamos a darle play a ver qué tal this is where the enemy units spawn ok let's fight them vale vamos a combatir los great now place the units on the blue square until you run out of money vale hasta que te quedes sin dinero ok entonces ahí está good job no press the button to start battle vale esta primera estuvo sencillita es sencillita sencillita hoy ay 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 mira está un restaurante una tienda de patatas hamburguesas es que son cocineros o sea mira 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 son los cocineros del restaurante enfrente contra a son puros monos con físicas extrañas puro cocinero vale yo hago un clic de o sea esto es como una batalla por quien se queda con el territorio de las hamburguesas sabes es un poco hardcore vale puedo poner a ese a ese a ese mira este me cuesta mil voy a poner a este que cuesta mil uno de esos y uno de 500 a ver qué pasa nature military ocean sci-fi mythical vale hay un montón vamos a darle estar nivel 2 vamos a ver qué pasa no estoy seguro si sólo puse a a 2 contra 4 a pero este es boxeadores cámara y ese los está dejando un poco mareados hay que bajar hay que bajar hay que ver esto de cerca hay que ver esto de cerca quita el zoom my friend quita el zoom my friend ahí está están liando a hostias están liando a hostias eso 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 porque a mí porque mi amigo no hace nada ese mi amigo tiene un qué carajos tiene una especie de de zorrillo en la cabeza porque no entiendo pues es un mapache tiene un mapache en la cabeza allá allá era mi amigo el boxeador cámara mi amigo el boxeador se está rifando machine pum mira ellos traen un policía y yo traigo un ladrón suelo nada me los tundí macizo click the screen to continue ok este es el modo el modo niveles a level selection aquí puede seleccionar los niveles sandbox aquí puedo crear o qué lonely island rose forest balados aquí por ejemplo a lonely island o puedo poner de ambos lados o que por ejemplo puedo poner aquí a esos son para el agua sci-fi literal así decía para el agua mira vamos a poner por ejemplo aquí a uno de estos y acá unos cuantos pero acá vamos a poner unos lightsabers y vamos a poner un mythical o lo bestia a ver qué pasa aquí perfectamente puedes jugar de dos players estos tienen magia y toda la cosa rayos láser y lucecitas parpadeantes o mira es un gigante es un titán o ahí se están rifando contra los míticos y a los míticos se ve que si son poderosos ya se obtundieron a todos bueno sabes que sigamos y espera y ya nos falta el endless mode quien lentes mode round 1 avales exactamente lo mismo pero por lo chido creo que es el de niveles no está nada mal mira tengo 2000 pavos voy a usar sci-fi es que creo que es kung fu panda o no sé voy a usar nature voy a usar un militar a ese trae pistolón bueno voy a usar varios de estos y clásicos voy a usar uno con escoba tres policías y me sobra para hay coño no me sobra para nada vamos a ver cómo va la batalla vale vale acerca 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 como pijas me acerco así sí sí o ellos tienen arqueros que hacen mis policías no están haciendo nada es que no no sé cuál es una manera de verlas las habilidades de cada uno pues bueno amigos yo por acá dejo este gameplay si te gustó dale like si no te gustó deslike si no te gustó nada vimos ánimo